No puedo yo olvidar tu error Sacar de mi mente esas cosas que tu le hiciste a mi amor Fue tanto lo que yo sufrí cuando te perdí No puedo olvidar ese amor Las cosas que nunca deseamos llegaron ya para quedar Fue tanto lo que yo sufrí cuando te perdí No está en mi lo que me pasa no lo puedo contener Son los celos que me matan que no me dejan querer Yo quisiera olvidarlo mas no encuentro yo que hacer Fue muy duro eso en mi alma lo que hiciste tu mujer Y ese fue tu error Ese fue tu error Niña No está en mi lo que me pasa no lo puedo contener Son los celos que me matan que no me dejan querer Yo quisiera olvidarlo Yo quisiera olvidarlo mas no encuentro yo que hacer Fue muy duro eso en mi alma lo que hiciste tu mujer Y ese fue tu error 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 Y ese fue tu error